Bueno, después de leer esto no me queda muy claro porque tú lo que necesitas es una simple acción. O sea, el personaje vamos primero a colocarlo en una pose más normal. Pista lateral. Bien. Bien, al empezar la animación puedes crear varias animaciones. O sea, esto sería el DOPSET. Tiene la opción cuando sale, sale el DOPSET que es el conjunto de todo. Y tiene uno que se llama ACCIONEDITOR con el que podemos llevarlas por separado. Que sería una acción nueva, por ejemplo. Seleccionamos todo. Letra I. Localización y rotación de todos los huesos. Queda como memoria. Le ponemos un nombre de pose. Que por ejemplo quieres otra animación del brazo. Pues te vas aquí y le dices que quieres una nueva animación. Nueva. En este caso sale esta ASIN pero la puedes borrar si quieres. Aunque ya me vale. Y entonces nos vamos, por ejemplo, del frame 1 al frame 80. Y le decimos que el brazo este lo suba. Lo subiremos desde aquí. Rotar. Rotar. En este caso tendríamos que rotar un poco para aquí. Hay que buscarla por si le vaya bien. Aquí esto creo que más. Más o menos sería esto. Luego algún tipo de rotación de la muñeca. Bueno, no voy a hacerlo todo porque me tiraría aquí horas. Pero el movimiento. Una vez tienes esta opción. Por ejemplo, al 80. Clavas, o sea, letra I. Y le dices que log rotación. Y aquí quedará guardada. Y esta animación la podemos llamar comer. Y entonces, ¿qué quieres que también que abra la boca? Pues nos vamos al 60. Vamos a la parte de la boca. Al 60 o al 40. Depende más o menos. No sé, 55. Que ya está llegando, dijésemos, la mano. Vas a la boca. A ver. Este no es. Este de aquí es abrir. Y este también. ¿Vale? Y clavas. O sea, letra I. Log rot. O sea, creas aquí un key. Una clave. Y entonces tendrás el conjunto de todo. Voy a ocultar un momento esto. Y sería en el frame 1. Va subiendo. Y según va subiendo, abre la boca. Ya te digo, esto de aquí sería mirarlo un poco. A lo mejor tienes que correrlo un poquito más. GX para acercarlo más a esta posición. Que sería. Ay, ahora lo he hecho al revés. Me he liado aquí. No, está bien. Cuando llega. Va abriendo y cuando llega se cierra. ¿Por qué se cierra? Espera, he hecho algo mal por aquí. Pero se pueden borrar. No hay problema. O sea, la mano cuando llega dijésemos a este nivel. Estos huesos. Desde vista lateral. Le trae log rot. Y en el 82 vamos a hacer ya que se habla. Vamos a abrir exagerado. Le trae log rot. Y entonces tenemos que cuando la mano se acerca. Y se abre. Todo esto queda grabado en la animación. Entonces, hay una opción aquí que tienes que... Si vas a utilizar varias animaciones y no están todas activas. Lo que se hace es que se guarda con el Fakuser. Esto hace que queden aquí guardadas esta que se llama comer. Y vamos a cambiar ahora a la de pose. La vamos a guardar también. Esto hace que se queden guardadas en memoria. Porque si cierras y abres puede ser que alguna se borre. Luego, ¿cómo se utiliza esto? Todo esto se utiliza luego con el non-lineal animación. A ver si lo pillo. Aquí. Entonces, en esta parte de aquí es donde se añaden los strips. Que sería, en este caso, añadir un action strip. Ninguna pista activa. No tengo nada. Aquí. En esta pista. Frame 1. Aquí. Pose. Sí. Esta sería la pose. Pose es un frame nada más. Vale. Esto está bien. Vamos a llegarlo hasta el 5. Strip. Comer. Entonces, tendríamos esta parte. Y cuando llega aquí, haría la acción de comer. Vale. Bueno, o sea, esto se trabaja luego con el non-lineal. Pero bueno, esto es bastante más complejo de... Esto sería aquí. Llegaría hasta comer. Luego se puede hacer la acción contraria. Se puede hacer en el mismo... En el mismo frame. Ahí. Perdón. En la misma... Aquí. En la misma acción podemos hacer la ida y la vuelta. O sea, en este caso sería... Seleccionar todo. Comer. Esta sería la acción del final y esta sería la del principio. Por lo que podemos hacer es duplicarla. Duplicar. La movemos y que se vuelva, por ejemplo, a 140. Que se vuelva la mano abajo. Con la boca lo mismo. En este caso ya está hecho lo de la boca. Y entonces lo del brazo aquí. Bueno, así muy por encima, ¿eh? Pero, o sea, esto es una acción simple. No le veo yo la de esto de utilizar aquí todo Constraint. Para que cuando muevas una mano. Si te refieres a lo del tenedor, también se puede hacer. Y hay otro tipo de Constraint. Constraint. Que se pueden hacer en conjunto. O sea, que cuando el tenedor se acerque... Bueno, pero eso ya es complicado la vida. De momento creo que con esto a ver si te vale.